Llegó el mes de la independencia con grandes ofertas en Curse y Chevrolet Unbelievable, mira que ofertas Llegó el gran evento rojo, blanco y azul que trajo enormes descuentos a Curse y Chevrolet Pero solo por tiempo limitado Llévate el Chevy Cruze 2015 con hasta 5 mil dólares en ahorros O llévate paisano un 2015 Malibú con hasta 6 mil 500 dólares de ahorros Y llévate un televisor de 49 pulgadas LG con la compra de un carro nuevecito usado Pero desde hoy hasta el domingo cortesía de Curse y Chevrolet en calle 12 y Camelback ¡Suscríbete al canal!